Somos los Garnets Somos los Garnets Lejos y bajamos Sacando pañuelitos Somos los Garnets Lejos y bajamos Con el cariño de siempre Esta vez los Garnets Sin palabras Un cariño Asentando los talones Vea Juro Para no dejar dormir a los de abajo Bailen mis orientales Bailen compadre Y bienvenidas sean todas las patuchas Y el pájaro azul bolivarense Es el pájaro que vuela más alto Y colocarles todavía Más arriba Somos los Garnets Lejos y bajamos A que lo bailen con ganas ¡Sí, sí, sí, bien bonito!